Hola, ¿qué tal amigos de Beperit TV? Aquí va a la lluvia, estamos haciendo este reporte para que ustedes conozcan un poquito acerca de la vida en la frontera, nos encontramos en la población de Lamparo, comunidad de la parroquia Lamparo, municipio Páez del estado Acura, en plena frontera con Arauca, departamento de Arauca, Colombia. Vamos a conversar con el señor Ángel Luis, algo manifiesta que también en esta comunidad hay desabastecimiento de gas, pero nos comenta también acerca de cómo tienen que adquirir la bombona en moneda colombiana. Si usted lo considera, si usted lo considera, ¿cuál es el problema? Gracias, Chubay. Bueno, mira, en sí, la problemática se ha venido profundizando cada vez más, aparte del problema que hay a nivel nacional, que tú lo entendemos perfectamente, y de la parte del gas, que no hay nada más en Lamparo, sino a nivel más temático, pero es un problema que se ha ido sobre el cambio en otras ciudades o en otros estados, pero aquí en Lamparo no, aquí se ha agudizado, se ha agudizado porque ahora el gas no llega con regularidad, pero cuando llega, llega y hay que adquirir una empresa. ¿Cuánto persiguió la bombona de gas? Bueno, en el caso mío que yo mantengo la bombona, que tengo un contrato con esa empresa del gas, del gas rojo, que tengo un contrato hace 32 años, ¿verdad? Y ellos lo saben bien, y los llevaban el gas hasta la casa, ahora uno tiene que irlo a buscar allá porque no tienen vehículo, pero aparte eso, se lo cobran uno en pesos. ¿Cuántos pesos suman? 60.000 pesos. ¿Es más o menos equivalente a cuántos bolívares? 60.000 pesos son casi 300.000 bolívares. ¿Estamos hablando de una bombona de cuántos kilos? De esa, de la más grande, bueno. La más grande. Y las otras medianas son 30.000 pesos. ¿A cada cuánto tiempo le llevan? Cada tres meses, cada cuatro meses, cada cinco meses. Pero el problema en sí consiste en que por qué las autoridades permiten esto. Y digo que las autoridades, estamos hablando porque aquí están quedando nada, varias autoridades, ¿verdad? Están conscientes de eso, ¿verdad? Pero aparte también el partido está consciente de eso, las comunes están conscientes de eso, los consejos comunales están conscientes, el alcalde está consciente de eso. ¿Y por qué lo permiten? Ya aquí en el amparo no se puede comprar nada en bolívares. Todo es peso. Usted compra una empanada de son mil pesos. Te compras un vaso de agua que nunca se vendía acá y te lo cobran en 300 pesos. Entonces, la cosa se ha agudizado. Yo veo que en otras partes del país hay evolución, o sea, hay mejoras. Pero acá no, acá, ¿sabes? Nosotros estamos prácticamente más sumergidos cada día. Entonces no se ve, yo no sé, yo quiero hacer un llamado al ciudadano gobernador Carrizales porque me pareciera que él no supiera de esto, desconociera de esto. ¿Verdad? O es que le pintan otra cosa. El kilo de carne a seis mil pesos. Entonces uno le pregunta a un carnicero, pero ¿por qué tú vendes en pesos? Y me dice, bueno, porque allá el matadero que pertenece a la alcaldía, a la alcaldía municipal, nosotros nos cobran en pesos, nos venden el ganado en pesos. Entonces quiere decir que el alcalde tiene plenamente conocimiento de eso, así como de todo esto. Entonces, mira, la situación es bastante fantástica. Bien, gracias. De pronto, habemos algunas personas, ¿verdad? Que por las personas en el trabajo podemos conseguir o podemos tener, pero las personas que no tienen, ¿dónde quieran? ¿Cómo quieran? Bueno, escuchaban ustedes la problemática de este sector de la frontera venezolana, por Apure, acerca del gas y de otros servicios que están siendo pagados o posteados en moneda colombiana. Es la información que hasta ahora podemos ofrecerles a través de BPI Televisión, Zulay García en El Repunto. ¡Gracias!